Tanto que te resististe a este juego, güey, así. Oh, güey, esta madre está bien graciosa, güey. Oh, no es un culo, no es tan madre. No, y a pesar de que es el mismo, lo mismo tipo de partida, todo, güey, o sea, siempre hay una pendejada, güey, que tiene que pasar graciosa. No se puede ver si están en un grupo, capaz que así estén, güey. No, no me, no me, si está no me deja, güey, si está no me deja. Tienen cuatro mil gamer points, pues, ¿qué quieren contra uno? Tienen contra uno. 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 Gracias. Gracias. Lismo yace, ¿o no traba? Si. Festival place. Mismo pinche mapa la verga. Se engrano. En el granero no hay ni culo, nada hay Ni siquiera escopeto Aquí está el de netplace Encontré la gasolina A ver voy a intentar a la suerte, voy a poner la gasolina al carro azul Y por qué me pongo enfrente Güey está la lanchita Pero está la lanchita es mal acomodada Me desespero y me confundo siempre Esta mora no más no Mira mira, todos los votos me pude equivocar No puedo creer que no he hecho todo para que llegue por mi No, todo eso para que llegue Pero pues ya la puse Uy, es cierto, que se lo tomen Pero sabe bueno con cerveza 5, 3 llaves Ya vente con la batería y nos vamos en calor Pues la batería todavía no la encuentro Deja checo, linda Voy a ir hasta el seguro Voy a ir hasta el seguro Voy a ir hasta el seguro Se ve la carrera No me puedo hablar de todo Tommy Jarvis Yo ¿Le hablaste tú? No, le voy a marcar apenas No, nadie le ha hablado todavía No, nadie le ha hablado todavía No, nadie le ha hablado todavía Aquí está lleno Estoy yo Hay tres vatos Cargó una batería ¿Eh? No, no, mi amor Esta es la casa del fusible De la línea del cuatro que están acá a la izquierda abajo La segunda de arriba para abajo es donde está el fusible Donde estaba para ponerlo Encontré la batería Ya Oh, lo voy a armar yo Lo voy a armar yo Y no vamos a escapar Encontré un botiquín Estos vatos no han hecho nada, wey Apareció en las casas de acá arriba Y nada han hecho, wey Es que hay uno que no sabe ni qué hacer, wey Han de creer que tienen que aguantar todo el pinche tiempo Yo creo, no sé, wey Ahí está Jason con ustedes, wey Ya sé, estoy oyendo la música, wey No, corre, vayan por los cargadores Tráganme las caras para poner a cargar los cargadores Norman, aquí vienen Todos, todos vienen corriendo aquí, wey ¿Tú lo puedes poner? Ah, sí, a ver, ¿dónde están? Acá estoy, acá estoy Suelta Apúrate, apúrate Y no vamos a decir que se engreña, wey Ah, wey Subete para dejar atrás al vato Porque aquí en Coroza es el que siempre se ha malvado, wey Vamos, 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 vamos Se subieron cuatro, wey Y le salió verbo a uno Pero ¿quién se quedó afuera, wey? No sé, wey, ¿quién será? Ojalá, wey Ojalá nos sueño con otros el vato, wey Es que cerca estábándonos la espalda Al vato que hemos traicionado todas las veces, wey Ah, ya no fuimos, wey El me pinche Jason puñetero, wey Ah, cabrón Ah, sí Es que es la versión grande, el mapa Oye, pues no diviertes, este pinche Jason, güey Sí, sí se escapó, güey, vamos con nosotros ¿Quién era? El Denex Play, pues Pero pues dejó atrás a su compita, el pelón whore Se va a poner verde cuando ya esté El Denex Play, pues Es el último que queda, güey ¿Cómo es posible que el Jason no lo detecte, güey? ¡Ah! El compita que se fue con nosotros, güey Volvió como Tommy Jarvis, güey Ya se rindió, no se está moviendo, güey No se pudo salvar Esa sí es pinche mala suerte Les gané una, dijo Les gané una Y ahí se quedó amargado, mira Ya ahí está moviendo Y ahí se movió Y ahí se movió La chinga Madre Y de gato Yo fui el que le mandó El que le habló Tommy Jarvis Qué bueno Por mi culpa Volvió a aparecer Se fue el Jason Se fue el Jason A la verga Se desesperó No te vas a dejar la mochila Está bien ¿Va a llegar más noche? Sí, mon Ok Dale, pues Si es que están jugando esto Si no, están jugando Puga a la verga No te vas a hacer Salud Salud Gracias por ver el video 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 Desde que usó el elite entrará pro league ¿Qué le mandaron? La invitation No No, 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 no. ¿Qué es nuestro raporte? Bueno, me pudo probar. Creo que el careco se levantó No hay ningún problema, vamos a volver a invitarlos